Estimados estudiantes reciban todos un cordial saludo. Vamos a trabajar en este vídeo algo muy interesante de Power BI que es en lo que más se puede concentrar un modelo a la hora de construir un tablero y está relacionado directamente con la parte de visualizaciones. En visualizaciones es básicamente donde tenemos todos los íconos que representan un objeto visual que nos permite convertir todos estos datos que están en función a una tabla que se llama datos y en una serie de campos. Todo esto que tenemos acá lo vamos a convertir en un objeto visual que nos va a permitir tener más análisis y tener una información gráfica que ya en su momento nos va a llevar a un tema de análisis y posteriormente generamos de ese análisis unas conclusiones que nos van a permitir hacer una toma de decisiones. Vamos a hacer entonces un barrido de algunas de estas objetos visuales. Los vamos a aplicar directamente a toda esta cantidad de data que tenemos acá y vamos a observar cómo se van comportando cada uno de ellos a medida que vayamos avanzando. Vamos a iniciar entonces con gráficos de barras apiladas. Ese es este primero que tenemos aquí. Recordemos que simplemente le damos clic y él aquí ya nos va a insertar el gráfico que estamos necesitando. Este gráfico de barras apiladas vamos a trabajarlo con la cantidad que es como el dato numérico con el que estaríamos trabajando y vamos a trabajarlo con mes. Trabajarlo con mes podemos entonces acá tranquilamente observar estimados estudiantes como nos muestra el gráfico y nos está colocando cada una de las barras con todos los datos mes por mes. Aquí estimados estudiantes vamos a colocarle a esto las etiquetas de datos que recordemos que de este rodillito que se denomina formato le encendemos el switch de etiquetas de datos y aquí nos va a dar las cantidades para cada uno de ellos. Estas cantidades recordemos que también acá en etiqueta de datos le podemos dar en vez de automático le podemos dar ninguno para que nos muestre las cantidades totales y acá donde tenemos los puntos que es el tamaño del texto le podemos aumentar un poco para que se puedan observar y acá tenemos nuestro primer elemento gráfico denominado gráfico de barras apiladas. También podemos hacer otro tipo de elementos gráficos recordemos que a la hora de insertar un elemento gráfico no puede estar seleccionado este porque si tiene seleccionado el elemento pues se va a reemplazar por el otro. Vamos a insertar uno de gráfico de líneas es este que tenemos acá él acá no lo acomodó en este gráfico de líneas vamos a decir que nos muestre las ciudades cierto y la ciudad de Neito que nos las muestre con la venta la venta total entonces acá podemos observar como nos está mostrando cada una de las ciudades que es Medellín Barranquilla Bogotá y Cali y Cartagena y nos está mostrando en orden descendente la cantidad de ventas también le voy a colocar por acá lo que son las etiquetas de datos para que nos muestre las ventas aquí en la parte de arriba aquí lo podemos observar tenemos entonces cada una de las ciudades y recuerden que ese es el Tool Tick el Tool Tick simplemente es acercar a cada uno de los gráficos cada uno a cada una de las barras en este caso a cada una de las líneas que nos converge con cada una de las ciudades y poder ver la cifra total entonces podemos ver aquí un gráfico de líneas si este gráfico de líneas yo lo quisiera cambiar y en vez de ciudad le digo que nos lo muestre por producto pues observemos que se satura enormemente porque productos son muchos pero yo le puedo decir muéstremelo por decir algo por empresa transportadora si le doy empresa transportadora nos genera ya un bloque de cuadrantes en los cuales nos está dividiendo cada una de ellas de acuerdo con esos puntos de referencia pues para este caso la idea es que nos siga mostrando estas ventas totales voy a quitarle acá el enlace y las podemos seguir viendo por ciudad donde tenemos cada una de las ciudades y podemos estar viendo los valores estos gráficos de líneas se utilizan mucho cuando tenemos que graficar una serie muy grande de datos cuando tenemos muchos datos que tenemos que graficar pues se vuelve muy complejo para poderlo hacer aquí lo podemos ver este gráfico de líneas y lo estamos viendo en este caso para los meses podemos observar cada uno de los meses con las utilidades dejémoslo en este caso con este de los meses porque nos está mostrando digamos con un volumen mucho más grande de datos entonces sería el gráfico de líneas vamos a hacer uno que es muy interesante para ese voy a crear una nueva hoja voy a decirle acá una nueva página perdón voy a insertar la página 2 y aquí vamos a tener el famoso gráfico de columnas apiladas y de líneas este gráfico vamos a ampliarlo acá este si lo vamos a ver en su magnitud total para que lo podamos observar bien es muy interesante entonces en este gráfico vamos a decirle que lo vamos a hacer por mes cierto va a ser uno de los primeros datos y aquí vamos a graficar dos cosas vamos a graficar la venta total y vamos a graficar el costo total cierto la venta total y el costo total vamos a graficar el costo el costo miren que automáticamente nos lo grafico acá y nos lo grafico en columnas y le vamos a decir que nos va a graficar la venta total pero la venta total vamos a decir que nos la grafique aquí en los valores de línea lo que hacemos es que seleccionamos venta total arrastramos y soltamos acá en valores de línea y observen como nos colocó una línea superior y esta línea superior nos está mostrando la venta y este es el costo si nosotros seleccionamos ese gráfico pues tenemos ese objeto visual vamos a aplicarle todo lo que son las etiquetas de datos podemos observar como nos muestra las etiquetas de datos o los valores con respecto al costo y aquí como nos muestra los valores con respecto a la venta que significa eso estimados estudiantes si hacemos un análisis de este gráfico podemos observar que la brecha que hay entre este valor que es el costo la barra y el extremo superior de la línea del gráfico de líneas esta diferencia y esta brecha que tenemos acá este espacio sería la utilidad porque la utilidad es la diferencia que hay entre el precio de venta y el costo que tenemos en este caso podemos observar que todos los meses dieron utilidad porque lo podemos deducir porque siempre hay una brecha hay un espacio entre la barra y la línea superior entonces aquí tenemos una utilidad en cada uno de estos si este que es el costo si acerca al extremo o a la parte superior de la línea lo que nos está indicando es que la utilidad es muy poca es más si esta barra es igual a la línea o al extremo superior de la línea significa que el costo y el precio de venta son iguales lo cual nos va a decir que nos está dando cero utilidad y peor aún si la barra supera la venta significa que el costo está por encima del precio de venta lo cual indicaría que estaríamos dando pérdidas muy bien estudiantes voy a insertar acá una nueva página en esta página vamos a ver entonces un objeto visual llamado gráfico de cintas en este gráfico de cintas pues igual también aquí lo voy a ampliar lo voy a colocar ya en su máximo tamaño para que lo podamos observar más claramente en este gráfico de cintas también voy a colocar los meses y vamos a graficar dos cosas acá acá podemos graficar vamos a graficar la utilidad vamos a graficar no vamos a graficar el costo con el precio de venta vamos a graficar los mismos dos que graficamos en el anterior para que podamos ver esas diferencias también desde otro punto de vista en otro objeto visual entonces vamos a colocar la venta total cierto entonces aquí nos colocó estas barras y vamos a colocar entonces vamos a hacerlo más bien invertido vamos a colocar primero el costo total que viene a ser el valor más pequeño en las barras y la venta total vamos a agregarla acá como otra información información sobre la herramienta bueno bueno entonces la venta total la vamos a seleccionar y al seleccionar la venta total entonces observemos cómo se comporta el modelo de cintas que estamos teniendo acá estimados estudiantes tenemos los meses en el eje x en el eje y tenemos los valores que son digamos las estructuras en función a la magnitud que tiene cada uno de ellos aquí nos dice que el costo es este color clarito miren que el costo está aquí abajo y nos dice que la venta cierto la venta total son estas barras azul oscuras que sobreponen a estas lo cual hablamos ahorita dentro de los análisis que hacíamos que nos estaría dando todo lo que tiene que ver directamente con los la utilidad acá el tooltick nos puede mostrar ya unos datos muy interesantes nos dice el costo total en agosto en septiembre también nos muestra el costo y nos muestra también acá estas diferencias cierto podemos observar entonces que cada una de estas montañas digámoslo así o superficies están superando este valor inferior que tenemos acá que sería el costo lo cual indica que la venta está siendo superior al costo pero acá lo podemos ver desde la parte de las superficies igual también este objeto gráfico le podemos dar acá seleccionar y le encendemos lo que son las etiquetas de datos para que nos muestre las etiquetas aquí ocurre algo interesante estimados estudiantes observemos que encender el botón de etiquetas no nos muestra las etiquetas de datos ¿por qué razón no lo hace? porque tiene un tooltick que está mostrando toda la información y lo que nos está diciendo es que si activamos las etiquetas de datos esta advertencia nos dice que se pueden sobreponer que el objeto visual hay que volverlo más pequeño porque los textos pueden quedar montados unos sobre otros eso hace parte de los módulos de inteligencia artificial que tiene Power BI que permiten predecir y permiten hacer cálculos y antes de mostrarnos datos de alguna forma incorrectos poco visibles sobrecargados complejos y confusos él prefiere más bien sacarnos una opción de advertencia indicándonos de que esta etiqueta de datos no aplica para este porque tenemos una saturación de datos lo suficientemente alta que lo que va a hacer es que esas etiquetas se monten unas sobre otras y puedan generar confusiones para eso están los tooltick que son los que cuando pasamos el mouse por cada uno de los valores nos permite visualizar la información este es otro objeto visual muy interesante que podemos aplicar para combinarlos con dos tipos de valores sobre el mismo eje que en este caso tendría los meses del año muy bien estimados estudiantes vamos entonces a hacer el famoso gráfico circular este gráfico es también uno de los más interesantes y más usados en este gráfico también vamos a utilizar bueno aquí vamos a hacerlo por otro lado vamos a utilizar empresas de transporte y vamos a utilizar cantidad despachada a ver que nos muestra entonces nos muestra acá diferentes tipos de empresas de transporte y nos está mostrando acá las cantidades cierto voy a seleccionar le voy a dar acá en el rodillito y acá donde dice etiquetas pues le voy a colocar un color un poco más oscuro para que lo visualicemos y adicional a eso también le voy a aumentar el tamaño del texto que viene a ser el tamaño de la fuente para que lo observemos más claramente entonces estimados estudiantes podemos observar los porcentajes de participación que tienen cada uno de ellos y adicional podemos observar la cantidad entonces aquí dice 16 millones aquí nos está dando cada uno de los datos cierto 16.000 en este caso estamos hablando de 11.591 unidades y estamos hablando de los porcentajes de participación hay algo muy interesante porque podemos parametrizar lo que queremos que nos muestre seleccionamos seleccionamos el objeto visual y acá en la parte de formatos donde dice etiquetas podemos seleccionar acá mostrar unidades que dice automático o en la parte de arriba donde dice etiqueta datos él está mostrando los datos con los porcentajes nosotros le podemos decir solamente valores de los datos entonces al decirle valores de los datos nos muestra las proporciones en la cantidad de unidades que estaríamos observando acá acá mismo donde dice automático digámosle ninguno para que nos muestre de una vez las cantidades completas que en este caso estaríamos hablando de cantidades o las unidades que fueron despachadas en ese entonces por cada una de esas empresas de transporte adicional a esto podemos seguir jugando acá con los estilos de etiqueta le podemos decir solamente porcentaje entonces si queremos solamente ver los porcentajes de este elemento visual miren que él simplemente nos está mostrando los porcentajes para cada uno de ellos y adicional a esto también podemos colocarle acá otra categoría que sea la categoría que sería envía fedex miren que nos está mostrando cada uno de estas categorías que tenemos acá y al frente nos está mostrando las unidades lo cual indica que podemos jugar con las etiquetas que va a tener este gráfico circular ese gráfico circular lo podemos también reemplazar por un gráfico de anillos miren simplemente le damos clic a gráfico de anillos es la misma estructura simplemente lo que cambia es el objeto visual y la forma de ver los datos pero gráficamente nos estaría mostrando las mismas proporciones en términos de valores continuando con nuestra lista de objetos visuales o de visualizaciones vamos a utilizar otro muy interesante que se llama freemate que es como una especie de mapa de proporciones y de jerarquías en este treemate vamos a seleccionar supongamos vamos a seleccionar la utilidad cierto que sería el valor a mostrar y acá le podemos decir por línea cuando le seleccionamos por línea él nos dice que tenemos tres líneas una línea se llama estanterías otra se llama escritorio otra llama gabinetes y nos va mostrando como las proporciones que hay con cada uno de ellos podemos quitarle línea si le seleccionamos producto miren lo que ocurre son tanto los productos que tenemos que simplemente él nos va mostrando pequeños rectángulos indicándonos las proporciones de utilidad porque estamos hablando de utilidad es el valor numérico que estamos graficando y las proporciones que tendría cada uno de ellos también podríamos quitar producto en este caso colocar ciudades nos va a mostrar entonces las ciudades con sus proporciones y podemos también seleccionar acá empresas de transporte y también nos lo va a mostrar en sus proporciones es muy interesante porque de manera de una manera muy visual observando rectángulos que tienen una magnitud y un tamaño que va en función a la proporción numérica que este está graficando nos permite visualizar de una forma muy rápida en qué condiciones se encuentra cada uno y también poder observar cuál de estos es el que ocupa el mayor nivel de participación muy bien estimados estudiantes vamos a mirar entonces uno muy interesante que se llama tarjeta este de tarjeta simplemente aquí tenemos el icono tarjeta y nos permite básicamente es tener totales de valores selecciono tarjeta y aquí le puedo dar cantidad yo simplemente voy me ubico acá en el formato y en formato donde tenemos acá etiqueta de datos le podemos dar acá en vez de automático le decimos ninguno y ella nos muestra la cantidad total yo puedo seleccionar esta tarjeta le doy control c control v la puedo arrastrar y la coloco por acá y le digo que en vez de cantidad en este caso me muestre el costo total entonces miren me está mostrando acá el costo total ya yo puedo tener aquí los valores totales que estoy necesitando le vuelvo a dar por acá control v vuelvo y pego otra tarjeta y en esa tarjeta le quito cantidad y le puedo decir venta total venta total aquí me la está mostrando le puedo dar control v miren que estoy pegando la primera tarjeta que hice y esta le puedo quitar entonces la opción de cantidad y le digo que me muestre la utilidad y observemos como con una tarjeta nosotros podemos tener todos estos valores aprovechando esto que ya tenemos estas tarjetas acá voy a hablar de otro elemento visual supremamente importante vamos a acomodarlas por acá miren que nos dice cantidad venta total utilidad y costo total para darle como un orden voy a ubicar acá vamos a darle como un orden a esto un poquito aquí como más organizado cierto y dejemos la utilidad que es como uno de los valores grandes fundamentales dejémoslo por acá en este lado igual a esto le podemos cambiar el color le podemos colocar un fondo o sea acá donde dice fondo yo puedo seleccionar acá un fondo a colocarle a este este color como magenta algo así y vamos a aplicar aquí otro objeto visual supremamente importante que se llama segmentación de datos entonces me dicen vea yo quiero ver estos valores totales y estos totales los quiero ver por mes entonces que hacemos ingenieros en este caso vamos a insertar un segmentador de datos que es este icono que tenemos acá a ese segmentador de datos le vamos a decir que nos muestre todo por mes y aquí nos está mostrando ya una lista de los meses entonces podemos simplemente ampliar esto un poquito voy a colocarle a este objeto visual acá en la parte de formato donde dice elementos va a cambiar el color va a colocarle este color que es un poco más oscuro y adicional a eso voy a subir los puntos para que lo podamos observar de una manera un poco más más clara teniendo en cuenta pues su tamaño voy a ampliarlo un poco acá voy a ubicar este segmentador de datos en este extremo entonces observen lo interesante si selecciono enero miren que todos los valores me cambian enero febrero marzo abril miren que cada uno de ellos aquí lo que está haciendo es filtrarme por cada uno de los meses los valores que tengo acá y alguien me dice eh necesito ver el primer semestre cuánto me suma el primer semestre entonces con la tecla control sostenida yo simplemente voy seleccionando cada uno de los meses que necesito hasta llegar al primer semestre y observemos cómo acá podemos tener las cifras y los valores de este primer semestre con una herramienta tan poderosa como lo son los segmentadores en Power BI adicional a esto podemos sacarle una copia a este segmentador coloquemos otro para que hagamos la mezcla un poco más interesante le voy a dar control c así seleccionado y le doy control v este segmentador entonces me lo traigo por acá voy a aquí a cambiarle y en vez de mes le voy a quitar meses y le voy a colocar acá a ver qué dato le coloquemos coloquemosle la línea coloquemosle la línea entonces estimados estudiantes observemos lo interesante de esto aquí tenemos la línea voy a quitarle acá los segmentadores entonces decir yo quiero ver solo la línea de escritorios miren miren lo interesante me separa me filtra línea de escritorios y línea de gabinetes puede decir venga la línea de estanterías cómo se comportó en diciembre selecciono diciembre la línea de estanterías y me dice que esta fue la cantidad las ventas totales el costo total y la utilidad que me dio y aquí me dio una utilidad de 4 millones voy a mirar gabinetes gabinete me dio 5 millones y escritorios me dio 14 millones miren lo interesante miren lo interesante miren lo interesante de esta consulta que los escritorios me están dando 14 millones de utilidad en el mes de diciembre mientras que estos me están dando unas utilidades mucho más bajas si selecciono escritorios y le doy en enero bueno cuánto me dio me dio una utilidad 35 millones una cifra supremamente interesante y podemos observar que estanterías en este caso es la que está teniendo un nivel de utilidad mucho más grande en enero y si me dicen que quieren ver en estantería las utilidades del segundo semestre simplemente con la tecla control sostenida voy seleccionando los datos de este segmentador y si me dicen quiero ver escritorios con gabinetes igual también los seleccionamos y podemos tener unas cifras extremadamente interesantes y miren lo que estamos haciendo solamente estamos utilizando dos elementos visuales supremamente básicos que son las tarjetas y los segmentadores de datos muy bien estimados estudiantes vamos a trabajar entonces con tabla tabla también es una de las opciones uno de los elementos visuales también más utilizados aquí en tabla pues lo podemos hacer de diferentes formas vamos a seleccionar en este caso seleccionemos el mes miren que aquí no lo colocó voy de una vez a cambiarle el tamaño a esto voy a cambiarle de una vez el tamaño en valores dice que tiene a ver sigamos bajando muy bien aquí nos dice que tiene un tamaño de 10 vamos a ampliar un poquito más para que lo podamos observar listo muy bien vamos entonces a contraer aquí entonces tenemos nos dicen que necesitamos ver primero los meses después de los meses vamos a ver las unidades o sea la cantidad miren aquí nos colocó la cantidad miren que interesante cuando colocamos la cantidad nos pueden decir venga necesitamos ver el costo total después del costo quiero ver entonces la venta total y luego quiero ver la utilidad entonces observemos acá como podemos ver en esta tabla ese comportamiento yo puedo seleccionar un mes en especial y miren lo interesante que vamos a hacer acá me voy a volver a la página 6 donde tenemos los segmentadores de datos y voy a seleccionarme este segmentador por línea lo selecciono le doy control c de copiar me ubico en la página 7 y le doy control v aquí pegue este segmentador pero cuando pego este segmentador mire lo que me dice Power BI hay un segmentador que usted está copiando de otra hoja desea sincronizarlo si le digo sincronizar significa que en la página 6 cuando yo cambie algo se me va a cambiar también en este segmentador quedan como si fuera un espejo para este caso le voy a decir que no sincronizar significa que cada uno de los segmentadores va a trabajar de manera independiente que hago ingenieros si selecciono escritorios miren que los datos cambian si selecciono estanterías y si selecciono gabinetes miren que los datos van cambiando si los selecciono todos me da la cifra total cierto de cada uno de estos campos que tenemos dentro de la tabla entonces estimados estudiantes miren lo interesante que es trabajar una tabla teniendo todos estos datos acá fijos y los trabajando directamente también con segmentadores de datos ya para finalizar estimados estudiantes vamos a trabajar entonces un último objeto visual llamado esquema jerárquico este esquema jerárquico es muy interesante porque lo podemos trabajar directamente con la jerarquía de fechas y podemos ir expandiendo cada uno de ellos de acuerdo como a las proporciones que vamos a ir trabajando entonces este objeto visual si no estoy mal también se encuentra en la parte superior en uno de estos menú pero por ahora lo vamos a trabajar directamente desde la parte visualizaciones para este caso vamos a seleccionar entonces toda la jerarquía completa en esta jerarquía tenemos año trimestre mes y día o sea que de acuerdo a las fechas que tiene Power BI cargadas en su modelo de datos podemos ver información en función a años trimestres mes y día y adicional a eso le va a cargar cantidad voy aquí a cambiar desde el formato vamos a hacer aquí un cambio ese cambio lo vamos a hacer en la etiqueta de categoría yo creo que es etiqueta de datos vamos a cambiarle acá el color que queda un poquito más oscuro y vamos a aumentarle también el tamaño del texto de la fuente como tal y aquí pues simplemente después de haber cargado estos datos miren que aparece un signo más yo le doy signo más y me muestra la jerarquía que sigue yo le puedo decir venga muéstremelo por año este me muestra un solo año que es el 2021 esta es la cantidad total si le doy al más le digo venga muéstremelo por trimestre y me muestra el trimestre 1 trimestre 2 y trimestre 3 las cantidades separadas yo a este trimestre le puedo decir muéstremelo por mes entonces observemos nos va a mostrar los meses que están ligados a este trimestre y si le doy click a este me muestra los meses que están ligados a este y así para cada uno de ellos si yo me ubico en este trimestre puede ser en este y le doy a este signo más el que me dice te puedo mostrar por días entonces me dice los días que estuvieron involucrados dentro de este primer trimestre al igual que también en este trimestre y también en este cierto dependiendo del mes que yo esté seleccionando entonces observemos nosotros como podemos ir creando una línea de tiempo en función a la jerarquía de fechas que nos puede dar y con las cantidades que estemos generando estimados estudiantes acá hicimos un repaso muy interesante de los principales de una serie digamos de elementos objetos visuales que Power BI nos proporciona bajo los cuales podemos crear tableros acá los hicimos en páginas separadas pero normalmente lo que uno puede hacer es simplemente colocar e integrar varios objetos visuales dentro del mismo lienzo o dentro del mismo tablero estimados estudiantes muchísimas gracias por toda su atención tradición transformación innovación institución universitaria pascual bravo participación